Islandia está pasando por unos días agitados. En las últimas fechas se han podido ver grandes grietas en los alrededores de Grindavik, un pueblo al suroeste de Islandia a 55 kilómetros de la capital Reykjavik, que alertan que pronto podría producirse una erupción volcánica. Esto enseguida nos trae recuerdos de la erupción de mayo del 2011 del Grimsbottom, el volcán más activo de Islandia, que causó cancelación de casi mil viajes aéreos en el noroeste de Europa y problemas de salud a los habitantes del país en mayo de ese año, debido a las grandes cantidades de cenizas expulsadas a la atmósfera. La tensión es evidente en toda la península de Reykjavik, donde se asienta Grindavik y que es una zona de alta actividad volcánica. Las autoridades decretaron el estado de emergencia y de este pueblo fueron evacuados sus casi 4.000 habitantes. Ahora, reina una calma tensa hasta que la naturaleza se abra paso. En este video vamos a ver qué está pasando realmente en Islandia y sus alcances. ¡Acompáñame! ¿Qué está pasando en Islandia? El 25 de octubre de 2023, una serie de sismos comenzó al norte de Grindavik, escalando en los siguientes días. Entre la medianoche y las 2 de la tarde del 10 de noviembre de 2023, se registraron casi 800 movimientos telúricos, ocurriendo el más superficial a profundidades de entre 3 y 3 kilómetros y medio. Ese día en la noche se emitió un estado de emergencia debido a que los continuos sismos podrían indicar una erupción volcánica potencialmente inminente en el volcán Fagradals Hall, un gigante dormido durante casi 800 años que despertó de nuevo en 2021 y produjo tres erupciones, siendo la última en agosto de 2023. ¿Si el Fagradals Hall había hecho erupción a mediados de este año, ¿por qué la alarma? En el pueblo de Grindavik comenzaron a aparecer enormes grietas que destruyeron carreteras y el campo de golf de la población y que no se habían visto antes. La Agencia de Protección Civil de Islandia emitió declaraciones expresando su preocupación de que un dique o cuerpo de magma en formación puede extenderse hacia Grindavik. ¿Qué son esas grietas? Las grietas que se generan se deben al empuje del magma hacia la superficie. El magma se acumula en un dique a profundidades de entre 10 y 2 kilómetros y también acumula presión. El magma busca una salida, empujando hacia arriba. Esto produce la deformación en las zonas volcánicas. Luego, ocurre que los gases pueden encontrar un punto para escapar sin generar una erupción. El momento del empuje es cuando se genera un levantamiento del terreno. Y cuando baja la presión se produce una caída del terreno, provocando las fracturas. En este mapa, preparado por la Oficina Meteorológica de Islandia, se muestra la ubicación aproximada del dique, al 16 de noviembre. Mostrado en rojo, el dique tiene aproximadamente 15 kilómetros de largo y es el más cercano a la superficie. Las grietas de Grindavik son fracturas que se conocen desde hace casi 50 años en la zona. Desde entonces, el pueblo ha crecido, se han hecho carreteras encima y se han rellenado las fracturas. Cuando aumenta la presión por el dique de magma acumulado de entre 10 y 15 kilómetros de extensión, este buscará su salida por las rocas más débiles, las fracturas. Aquí vemos un mapa de las fracturas en Islandia. ¿Qué significa el dique de magma de 15 kilómetros? Efectivamente, buscando una salida bajo la tierra en Grindavik se encuentra un dique o cuerpo de magma de entre 10 y 15 kilómetros. Aunque en el momento de sacar este video existe una tensa calma, una erupción parece cercana. La reducción de la actividad sísmica antes de un evento de erupción es algo que pasó también en pasados procesos eructivos. Este dique es una acumulación de magma horizontal que no está concentrado únicamente en un punto. Si el magma empieza a presionar para salir hacia arriba, pero no encuentra salida, se extiende hacia los lados. Existen razones para que los habitantes de Grindavik se preocupen. La erupción del volcán Elfell en Islandia en 1973 enterró la mitad de la ciudad de Imaell en lava y ceniza volcánica. Un destino similar podría esperarle a la ciudad de Grindavik si el cuerpo de magma emerge cerca o dentro de los límites de la ciudad. Islandia, país de volcanes. ¿Pero a qué se debe tanta actividad volcánica en Islandia? La dorsal mesoatlántica es una enorme cordillera submarina en medio del océano Atlántico. En el Atlántico Norte, la dorsal separa la placa de América del norte de la placa euroasiática. La dorsal mesoatlántica, donde se separan las placas euroasiática y americana y que está siempre bajo el océano Atlántico, en Islandia sale a la superficie. A lo largo de esa fractura siempre hay actividad volcánica, porque las placas se alejan una de la otra, deja una menor presión y el magma que está debajo encuentra una salida más fácil. Esta situación hace de Islandia un punto caliente, una bolsa de magma, y esa bolsa de magma ha generado esa actividad. Dicha bolsa es de grandes dimensiones y es conocida como anomalía mantélica de baja velocidad. Las capas de la tierra son la corteza y debajo está el manto, donde se genera el magma. Pero por algún motivo, probablemente por la velocidad de distanciamiento de las placas, se genera una corteza mucho más fina, que permite que esa pluma mantélica suba hacia arriba. Dando génesis a los grandes volcanes de la zona oriental de la isla. ¿Esto es el preludio de una erupción volcánica? ¿Se producirá una erupción en los próximos días? La actividad sísmica parece haberse reducido, aunque los vulcanólogos sitúan el magma a menos de un kilómetro de la superficie. A lo largo de una crisis volcánica no siempre se tiene el mismo ritmo de sismos. La sismicidad se genera cuando el magma que está entrando en la corteza desde el manto se acumula generando presión, y al final rompe la roca más débil. El ritmo de romper no siempre coincide con el ritmo de acumulación de ese material en profundidad. Para romper la roca tiene que acumular bastante presión. Puede que se produzcan unos cientos de terremotos de magnitudes en general pequeñas, pero también con magnitudes de 3 a 5. Puede haber también intervalos de tranquilidad o menor actividad. Pero esta calma puede ser engañosa y se seguirá estando en una crisis volcánica. Lo que ocurre es que el magma intenta salir a la superficie, pero no encuentra un punto débil para romper y llegar. Grindavik es un puerto pesquero. Existe la posibilidad de que pudiera darse una erupción submarina, tanto como puede darse en tierra. Si esa erupción ocurriera en el mar a una profundidad mayor de 250 o 300 metros no debería pasar gran cosa. La presión del agua frenaría la explosividad. Si se da en aguas poco profundas, la mezcla del agua marina con el magma podría generar cierta explosividad. Se verían columnas de vapor y algunos objetos balísticos a corta distancia. Esto fue lo que ocurrió aquí mismo en Islandia en 1963 cuando, en medio de una erupción submarina, se formó frente a los ojos de los investigadores la isla de Surce. Hoy día, esta pequeña isla cuenta con kilómetro y medio cuadrados de superficie y 155 metros de altura máxima. La predicción de una erupción volcánica no es fácil y la vulcanología no es una ciencia exacta. La incertidumbre siempre está presente. Aunque se cuenta con redes de vigilancia volcánica, incluyendo vigilancia desde el espacio con satélites, no hay un patrón estándar que inequívocamente nos permita concluir que un evento como el de Islandia va a conducir a una erupción volcánica. Cada erupción tiene un comportamiento distinto. Por este motivo es que, como prevención, se ha evacuado el pueblo de Grindavik. Puede que se produzca una erupción en los días o semanas por venir. O puede que la presión se libere lo suficiente o el cuerpo de lava se filtre a otro lugar de la corteza y no se produzca una erupción. Pero, en este momento, los habitantes de Grindavik no saben si podrán retornar a sus hogares. Pero para los islandeses, que han tenido que lidiar toda su historia con eventos volcánicos, eventos como este son parte de la vida. Y precisamente es el vulcanismo que también les da beneficios, como cubrir el 70% de las necesidades energéticas del país a través del poder geotérmico y moldear los espectaculares paisajes de la isla.